Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y délos. Todo era normal hasta esta tarde. Fue el día que menos pensé que ocurriría. Toda la gente había cambiado luego de ser mordidos por una especie de zombies. Pero para que les cuento si aún no entienden qué mierda le estoy diciendo. Mejor comencemos desde más atrás de acuerdo bueno todo comenzó. ¡Wa! ¿Por qué? Tengo que ir a la escuela. Mierda bueno mejor le grito a Dark para que se levante. ¡Daaaaa! ¡Ark! ¿Qué qué qué mierda? ¿Quién se murió? ¿La sopa canceló petardas? ¿Cáselo ente y punto con qué mierda pasa Darkuzo? ¡Ja ja 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 ja! Maricón no pasa anda solo te grite porque tenemos que ir a la escuela. Pero que mierda ¿por qué tenemos que ir? Pues porque todos los demás vamos a ir y hoy será un buen día para ir aunque no lo creas. Coño no he ido a la escuela desde que me escape. Lo bueno vámonos ya que Juli y Sue nos están esperando afuera. Chicas yo me voy a adelantar las veo en la escuela. De acuerdo Giselle nos veremos en la escuela. Oye Sue ¿por qué Dani y Dark se están durando tanto? Ni de esos dos son flojos. Oh mira ya vienen. ¿Te pasa algo? Te parece poco que tenga que ir a la cárcel, digo a la escuela. No sé por qué pero al principio todo iba bien hasta que ningún profesor entró a darnos clase así que empezamos a rodar y ahí comenzó nuestro viaje a la supervivencia. ¿Por qué el profesor no ha llegado? ¿Por qué el profesor no ha llegado ni nadie? Ahora yo iré a su cara profesor. De acuerdo mejor Rachel. Quédate atrás mío pero. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? Eso es imposible no lo puedo creer. Es, 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 un zombi. ¿Un zombi? ¿Pero es imposible ahora que hacemos Daniel? Mierda Rachel, corre. Cerebro, cerebro, cerebros. Después de ese encuentro todo se volvió un caos. Vi morir a muchos de mis amigos. Hemos podido sobrevivir yo, Dark, Rachel, Sasuke, Giselle, Julie, y Sue por desgracia a Mechoc lo perdimos. Rachel lo tuvo que matar porque lo mordió el profesor. Esto se ha vuelto un caos. Ahora lo más importante es saber si Hamji, Cebejito y Pornoman están vivos y también debemos saber si nuestros familiares siguen con vida. Esto. Es apenas. El comienzo.